Hola, vamos a realizar la práctica final que es el controlamiento de un servomotor a través de la UART2 y el PWM. Para poder habilitar la UART2 podemos utilizar lo que es un programa llamado PIN MUX, en el cual podemos poner lo que es el nombre de la tarjeta del TIVA y en la parte donde dice WART podemos expandir y ver y habilitar la UART2. Al seleccionar la UART2 nos da el lugar en donde se ubica los pines de esa UART. En este caso es el PD6 y PD6 PD7. Para que nos genere código podemos ir a FILE, SAVE y lo guardamos en el lugar donde queremos. En este caso lo voy a guardar en un escritorio como UART2. De esta manera nos genera un código parecido al siguiente. En esta parte habilitamos lo que es la UART2, el periférico de la UART2 y aquí habilitamos lo que es el puerto D con el que manejaremos el PIN 6 y 7. En esta parte donde se maneja el RX y TX donde el PIN 6 y 7 son transmisión y recepción respectivamente y en el en el puerto D con el PIN 6 y 7 serán los destinados en el uso de lo que es la UART2. En esta parte habilitamos la velocidad de los envíos de datos con 9600 a la UART2 base y en esta parte es donde habilitamos ya la UART2 donde se habilitan las interrupciones RX y TX. Vamos a hacer la comprobación del código de lo que es el movimiento de un servomotor a través de una aplicación de Bluetooth y el uso del módulo PWM. Para eso necesitamos conectar lo que es el Bluetooth al dispositivo con la aplicación BlueTerm y ver el movimiento del servomotor enviándole un dato. En este caso sería el valor de 1 para que tenga un movimiento. Primero lo que vamos a hacer es conectar el dispositivo al Bluetooth que en este caso es el XM15 y lo siguiente es cargar el programa al TIVA. Ya que esté cargado lo que vamos a hacer es enviarle el valor de 1 al Bluetooth y este le mandaremos una señal al servomotor para que haga un movimiento. Como podemos ver al enviarle el valor de 1 el servomotor obtuvo la señal y se movió. Y esto sería toda la práctica.